Tenemos una invitada muy especial que tuve el honor y el placer de disfrutar de su arte en el Ateneo del Táchila con motivo del segundo Festival Internacional del Teatro de Género, España, Colombia y Venezuela. Hoy nos acompaña la española del Valle Hidalgo, quien hizo un monólogo anoche tiene la perfecta maltratada, la perfecta maltratada, muy bueno, quisimos invitarla para compartir con ella esta experiencia primera vez que viene a Venezuela, estamos hablando de extra micrófono que tiene cambiado el horario pero bueno, de todo eso vamos a hablar un poquito, pero antes queremos darle la bienvenida formalmente a la Radiodifusora Cultural del Táchira y el Táchira. Buenos días, el Valle, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Orlando. No, gracias a usted por levantarse hoy temprano con este día lluvioso y venir a compartir y de partir con nosotros en la Radio Cultural del Táchira. Esta obra, este monólogo es suyo. Sí, lo escribí yo. Tengo entendido. Bueno, porque descubrí que hacía falta hablar del maltrato, que hacía falta romper el silencio respecto al maltrato y que hacía falta hacerlo en un lenguaje que llegara a la gente, que llegara a las mujeres y a los hombres de la calle, porque muchas veces hablamos de todos estos temas en un lenguaje muy científico. Yo soy licenciada en psicología y yo tuve la suerte de cursar un programa de formación de formadores en perspectiva de género muy completo, donde aprendí mucho sobre discriminación femenina y sobre violencia de género, pero yo observaba que todos los licenciados, licenciadas, doctores que venían a hablarnos, a los psicólogos, lo hacían en un lenguaje muy técnico, muy científico. Entonces, a mí me parecía que era importante traducir esas palabras de forma que... En un idioma universal, que la gente lo entienda. Exactamente, un idioma universal, como puede ser el lenguaje tanto verbal como la puesta en escena, el lenguaje teatral. Yo quería además hacer una obra que tuviera toques de comedia, porque también estamos ya muy acostumbrados a ver obras de arte sobre el maltrato en un tono muy dramático y desde luego el tema es muy dramático, es trágico a veces y muchas veces requiere ese lenguaje. Pero también observaba que a veces nos distanciamos de un lenguaje tan dramático, tan doloroso y no queremos verlo. Entonces, a través de la perfecta maltratada, yo lo que quería era hacerlo, hablar del maltrato cotidiano. No tanto del maltrato que llega al extremo, que llega al asesinato, que también está en la obra, pero de ese maltrato del que uno casi no se da ni cuenta, porque forma parte de nuestra educación, porque hemos vivido en una sociedad en la que el maltrato se ha permitido durante mucho tiempo. Y también ese maltrato mata. Por supuesto que mata. Porque usted hizo mucho énfasis, disculpa que la interrumpa, aroche en su monólogo, de matar. Pero no me han matado, pero sí. Exactamente, sí. La obra comienza además con la noticia de una muerte por violencia de género. Quiero comentar también, sí, porque esto para mí es muy entrañable, esta noticia de radio se grabó en los estudios de Radio Nacional de España en Castilla-La Mancha y desde aquí quiero agradecer a mi gran amigo Ismael Barrios, que es el director de esta importante cadena, que él mismo organizó lo que fue la producción de la grabación de las noticias y él mismo nos prestó su voz. Y bueno, pues gracias otra vez Ismael desde aquí, desde Venezuela. ¿Qué tal cuando llegaste a Venezuela? ¿Cuál fue tu primera impresión al aterrizar en el aeropuerto de Maiketía? Bueno, vamos a ver. ¿Llegaste por Maiketía? Yo llegué a Caracas. A Caracas y Maiketía. Claro, yo es que además tenía ya la ilusión de venir a Venezuela desde que era bien pequeñita, porque yo tengo familia en Caracas. ¿Sí? Sí, yo tengo un tío que vino hace, bueno, pues casi 50 años y aquí en Venezuela se casó y aquí tuvo a mis primos. Entonces, para mí era un sueño de toda la vida querer venir a visitar a mi familia de Venezuela. Y últimamente, en los últimos años, ellos han estado por allí y me decían, ¿cuándo vienes? Y yo decía, bueno, pues cuando tenga una representación de teatro. Y fue, al final... ¿Y cómo fue ese contacto del teatro con Venezuela y Venezuela con la licenciada del Valle? Bueno, fue a través de una red social, de internet, de Facebook, que yo tengo una página sobre la obra La Perfecta Maltratada. También desde aquí quiero invitar a las personas que me estén escuchando a visitar esta página, entrando en Facebook y buscando La Perfecta Maltratada. Ahí aparecemos. Quería hacer esto también porque después de la conferencia hubo muchas personas que querían hablar conmigo, que querían comentarme sus casos, que querían escuchar algo de mí. Entonces, bueno, quiero que este medio también sirva para estar en contacto con todas las personas del Táchira. Y lo que no saben esas personas, que yo tampoco lo sabía hasta hace rato que usted lo ha conocido, Usted es psicólogo, que puede hacer, es un monólogo de La Perfecta Maltratada y también puede recomendar, puede orientar. Claro, yo estudié en primer lugar psicología, me licencié en psicología, pero bueno, siendo que esta es la carrera, esta es mi vocación, esto es lo que a mí me encanta, pero yo tenía también deseo de expresar mi opinión sobre el mundo, no solamente escuchar a nivel individual y orientar a nivel individual, yo tenía también la vocación de expresar mi opinión de una manera más amplia y ahí descubrí el teatro y el audiovisual y estos son los medios que me han servido para expresarme de esta manera. ¿Cuántos años licenciada del Valle en el teatro? En las tablas, como decimos. Bueno, en las tablas pues ya va casi para 25 años, ya hace 20 años que me licencié en arte dramático y bueno, pues ya había hecho mis pinitos antes, no llega uno a 25 ahí en medio. Y aparte de Venezuela, ¿qué otro país en Latinoamérica ha visitado? Ninguno, esto es la primera vez, sí, yo siempre había viajado por Europa, cerca de España, Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda, incluso el norte de África, pero aún no había venido nunca a América. ¿Qué tal, te encanta América? Estoy impresionada con el paisaje de América, estoy impresionada. Bueno, en Caracas también tuve ocasión de visitar las playas, el Caribe, que para los españoles es algo mítico y aquí en San Cristóbal estoy impresionada con las montañas. ¿A qué montañas? ¿No te han sacado de fuera de San Cristóbal? Aún no, ¿por qué? Pues tiene que decirle que la lleven a Simón, a Vargas, a San Pedro del Río. Sí, sí, es que hasta ahora yo he estado centrada en preparar el trabajo, porque yo me vine de España con todo el vestuario y el atreso de la perfecta maltratada, pero no pude traerme la escenografía que era muy pesada. Ni al técnico. que tuvo dificultades para poder viajar, entonces ha sido un trabajo importante también con Guillermo Nosa, el técnico que me ha asistido aquí durante el festival. Él ha hecho una reproducción de la escenografía, he tenido que ensayar con él, el pobre tuvo que estrenarse ayer con poquísimos ensayos y bueno, gracias a él esta función pudo salir adelante. Y entonces no he tenido ocasión de viajar, pero espero que este fin de semana tenga ocasión de ver un poco más de esta maravillosa tierra. He sido invitada por la licenciada Ilia Sierra, directora de Cultura del Táchira, para viajar y conocer los pueblos de alrededor. Entonces, espero que en este fin de semana se pueda cumplir este sueño de conocer un poco más Venezuela. Ok. No, tengo en la línea de 500 a una periodista que es compañera de la obra de nosotros. Ajá. Ay. Ay.